Hola amigos, este es otro vídeo Espero que estén muy bien Yo espero que sí, sí, estoy mal Me verán en el vídeo Estaba gripado todo el rato Pero disculpadme, espero que les guste El nuevo juego Que ha salido De Call of Duty, la gente me estaba pidiendo Sí, una persona nomás me pidió Yo ya lo tenía esperado hace tiempo, quería subirlo Espero que les guste el canal Dejad su buen like en la distribución, activa la campanita Estamos subiendo variedad Hoy día en la noche seguramente O mañana ya en la mañana O en la tarde, viene vídeo de Minecraft La nueva serie, espero que lo digan Si no lo han visto, vayan a pasarlo, a ver este vídeo Vengan a este, y hoy día no va a haber Directo de Brawl Stars, lo lamento Es que tengo que estudiar, después de grabar esto Me voy a poner a estudiar, sí Y por eso Me estoy demorando Por eso, como se llama, no va a haber directo Pero de todas maneras, Brawl Stars sigue en pie Brawl Stars mañana directito Dejadme en los comentarios Si quieren que suba mañana Suba de copas Amistosas o minijuegos Dejadme en los comentarios Mañana dentro vídeo Permitir Permitir A ver Cómo va el juego Vamos a ver Ojalá que toda la espera ha sido hace 10 pasos Porque lo han puesto por registro Espero que el juego valga la pena Yo espero que sí Vamos a verlo Vamos a ver Activision Saben que Carlos Dutti lo hace Activision No hay nada de novedad Si me ven que estoy así Todo Estornudito Estoy mal De la gripe Y Estoy súper mal Me va pero Madre mía Uh Carlos Dutti móvil A ver qué tal el juego Espero que esté súper bueno Porque ya que el juego en celulares La verdad estoy un poquito fregado Uff Estoy bastante mal muchachos Y sí, sí Muchachos No se olviden ver El La serie de Minecraft Los que quieran ver Minecraft Y estamos avanzando poco a poco Soy malísimo Pero bueno Vayan viendo la serie Espero que lo apoyen En la serie Va a ser la primera serie en el canal Que lo voy a tomar en serio Espero que sí Y espero que sí Espero que sí La verdad Lo tomé bastante ¿Cómo se llama? Bastante En serio Ya que estoy muy Pero soy muy retrasado Espere A ver ¿Cuál nos proponemos? Un monito Un zorrito Eh Ojo Un delfín Un rayito Eh Un rayito Un rayito Eh ¿Dónde está el rayito? Acá Vamos a ponernos Como era El rayito Adrian BWB La Y Y la T Y otro rayito ¿Cómo pongo el rayito? Ah Se está El rayito En todo Como mi Como el canal Iba a ponerme a BWB Pero digo A ver acá no hay clan O si habrá clan Nadie sabe Quién sabrá Ojo Un poquito de lag La verdad No sé que acabo de hacer Tío Ah ya Un poquito malo soy Bastante malo Amato un disparo Para apuntar Ahí así Ya Simple avanzado Simple Serape Simple Serape Vamos Ya Acá se puede cambiar Arma Se apunta Soy malísima En este WTF ¿Por qué disparó? Ah Dispara solo Tío No quiero eso Yo pensé que Tengo que disparar yo Yo quiero disparar Maldita sea Ok Ok Voy a cambiarlo Voy a cambiarlo Porque dispara solo Y no me gusta que dispare solo Yo quiero Yo quiero ser noob Sin que dispare solo ¿No? A ver Seguramente algunos No se van a poner así Pero yo creo que Yo disparar solo Y ser Me mejor jugador A ver Me quedo callado Porque es que está raro Nunca he jugado en celular Un juego así de guerra Tanto A ver Los que ya han jugado Seguramente serán unos Pros malditos Ya Este es el tutorial Este es el tutorial Este es reaccionando Pero muchachos Uh mira Me puedo comprar Ya Se ve bueno el juego La verdad Ya no les puedo mentir Ya ¿Será bots o no? ¿Qué dicen? A ver Yo quiero jugar uno Tranquilito Ah es que Ah no Pero es que Yo pensé que era Battle Royale ¿Cómo se llama? Nivel 3 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 Novato 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 Creo que no No es un line Voy a configurarlo Para que sea Esto Seleccionar ¿Cómo se configura Acá? Configuraciones Cambiar No, 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 no Espérate ¿Cómo se configura Esta huevada? Que no me escuchen Porque me da asco Tampoco quiero escuchar A mi equipo Este es enemigo ¿No? Tío ¿Qué es esto? Soy malísimo No, pero es que Yo no quiero Apuntar Configuraciones Este Apuntar Seleccionar Listo Confirmar Y ahí estoy Ya habré muerto Mucho ya Pero Dejadme en paz Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Puedo ya A ver muchachos Soy muy malo A la madre A la madre Todas las Lo he matado Tío Ah no Creo que no Así es porque Fallo todas las balas Dispara maldito Qué malo soy Tío ¿Dónde está mi vida? Alguien me puede decir Soy maldísimo Ah ya me estoy matando Cuchillazo Ve Ojo Qué está pasando Tío Soy malísimo Cuál es mi Ah este es mi enemigo Pero dispara Maldito Ah tengo que recargar Ah con esto se dispara Maldita sea Que soy malísimo Ya Ah y este es malo Otro malo Es que Dispara peor que mi abuela Este Tengo miedo Muchachos Morí Eh si es mi primer juego Por favor Por favor Me ha metido Ah me ha metido Un sniper La rata esa Con esto se Se va a echar Ya Aprendiendo Aprendiendo Apuntad Ya Salta 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 Recargar Recargar Pensé que me fui Pensé que me fuiste No me fui Amigo No me fui Es ahí No mates A mi amigo Maldito No no Me metí a la boca De lobo Me metí a la boca De lobo Me cagacho Te subes No Se cargó Por atrás Le caigo por atrás Como son los noob Ni cuenta se van a dar Me lo roban Así Sería bueno con sonido ¿No? Ahí está Ahí está Ahí está Así Ahí está O no sé Vamos ¿Se podrá jugar con amigos? Creo que sí Muchachos Ya veremos Los amigos Recarga Recarga Este está malísimo También Acuchillo Acuchillo Qué malo Yo también soy malo Acuchillo Ahí está Vamos Dios mío Soy malísimo Por campero Oh Oh Pero quién eres ¿Quién eres? Pero ese Todo el rato Con franca Su madre Tu madre Maldito No sé si estamos ganando Perdiendo Tengo miedo Yo mato No Para tu casa Baby Cierra El cuchillo Ah Con esto se dispara Pero es que La cabeza Quiero darle Salta 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 Otra vez En el sniper Tío Por favor Está chitadísimo En el sniper Vamos 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 Pero por favor Ah Yo no soy el mejor jugador Ahí Bueno, bueno Uf Gracias Madre mía Habría mejor Mejor jugador Vámonos Adrián Mejor jugadora Ya, ya Ni bien comienzo el juego Ya estoy ganando Todo ya ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Qué es esto? Es nivel 2 ya No, no Este me gusta más Le he metido mejoritas Van a ver ahora Cómo destrozamos Que se agarre Lolito Y te fue ¿Qué es lo que se agarre más? Vamos Ya O ya tengo puntería Muerto Muerto Me han dado Me han dado Por acá A ver si entro Mata a todos Tengo miedo Tengo miedo Mucho Tengo miedo Sacamos esto Sacamos esto Voy muy lento Tío ¿De dónde? Maldito Muy bien No tiene miedo Chuchita la gente Tío Ahí Exacto Bueno Adrián Que yo tenga miedo Lolito No da nadie Tío No Vamos Mejor puntería que él Tengo Vamos 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 Cuidado Adrián Cuidado Cuidado Unigente Tío Estoy flipando Ah Que es su base Seguramente Y nosotros Estamos metiendo Como gilipollas Sí Exacto Es su base Su base ¿Ves? Era su base Tío Sí Sí Madre mía Es que todavía Todavía no conozco Las Las Estas Muchachas Tienen que comprender Que todavía estamos Un poquito Noob Somos ¿Este es enemigo? Sí Es un enemigo A tu casa A tu casa baby Y otro más Más gente ¿Más gente? ¿Dónde? Cuidado 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 Babies Amigo Vamos Bueno Muchos Madre mía Me concentran mucho Estos malditos juegos Nadie Nadie Tío Pesados Por acá Siempre hay Uno Ahora 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 Le gusta Anotar Para tu casa Baby No Tío ¿Dónde hay gente? Por acá Por acá siempre sube Alineada Me había matado alguien Racha activada Tío ¿Cómo activo racha? Oh Acabo de activar No tengo ni maldita idea Que acabo de activar Pero Una racha activada Y he matado a alguien Encima Hay gente por acá Me va a subir Me va a subir ¿No subes? ¿No subes? ¿Rata? No, no Tengo cuidado Sigo matando Mira Pero que bueno soy Tío No puedo saltar Alguien me puede decir Porque No puedo saltar Si puedo Mira No quiso saltar Tío Hay alguien por acá Pucha Mi racha Maldita Asqueroso Es que No Es difícil Apuntar Mucha Como verán Si quieren entrar Podemos jugar Mucha Online También Con gente Puede ser Nuestros amigos Y todo eso Va a ser Flipante Buen juego Es un amigo Tío Qué bajo Tío Tío ¿Qué es eso Acá Tío ¿Qué hace ahí Campeando Tío 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 Voy por él Ahora P Quiero verte No 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 lo mates No lo mates Lo querían matar Ahora P Ahora P Crack Es enemigo Tío Qué asco Tío Me mató Rata asquerosa Tío 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 Corre 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 Tío 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 Es que No me acostumbro A No me acostumbro A disparar Así Apreto mucho El disparo Muchachos Mira Campeando Esa rata Atrás mío Puta Estamos perdiendo Ganando Tío Porque nos están Ya nos están Reventando Un poquito Yo eso Acabo Es que No 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 Aprieto mucho El disparador No puedo Cambiar Toda la cabecita Ya Wow 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 Que rico Pa' tu casa Babys Ahora Pekin Es el mejor Tengo dos Rachas Tío No sé Qué tirado Tío Pero tengo miedo Estoy matando Sin que yo Esté disparando Es una racha Pero no Yo he visto Carlos Dutti Con Tegreff Y ellos Muchachos A ver A ver Es amigo Maldito Deberíamos Ganar Ya Tengo que apuntar Para darle Para darle Más vida No tengo Balas Tío Qué asco Tienes que agarrarme No Tengo que agarrar Un arma En el suelo Ah Es que mató Mucha gente Tío Qué asco Qué asco Tío No sabía que se acababan Las balas Tío Vamos Vamos Le hemos hecho Una paliza Literal Una paliza Tío Ya 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 Vamos 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 Voy a comer Miniturano Después Hemos reventado Falsi Falsi Que falsi Que falsi La verdad Va a ser muy difícil Venga ya Tío Como tuyo Segundo Primero He sacado racha Estas polas puras Tío Venga ya Tío Venga ya Ya me quieren robar Y esto Qué es esta basura Tío Ah Creo que es el franco ¿No? Ya Puedo correr solo ¿No? Ah mira Se corre solo Ni bien Ni bien Esto se Esto se Ah La madre La mira se mueve Vamos Vamos A Este también Se dispara Qué gente Tío ¿Qué saca tío? ¿Qué saca tío? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí tío? ¿Cómo tiene una bomba? Me han dado Vamos Para tu casa rata A ver Me quedo acá Porque es que No conozco bien el mapa Ahorita vamos a averiguar el mapa No tengo munición tío Es que paro matando A todo el mundo Acá es que he matado a alguien Venga Ven para acá rata No Un cuchillo no tío Por favor Otro cosa Ahí está Consigui un arma muchacho Te caes muy matón Vamos vamos Recarga Recarga Ya He tirado mi Mi poder Mi poder Es como un poder Vamos vamos Que acaba de pasar Tío ¿Qué era eso? ¿Qué chuma Será eso tío? Me he distraído Eso no vale Vamos 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 Tengo que acercarme tío Así nunca le voy a dar Me acabo mis balas ¿Qué haces ahí tío? ¿Qué haces ahí ratona? ¿Qué haces ahí tío? ¿Qué haces? Dios mío ¿Qué era lo que chucha es esto? ¡Woo! ¿Pero qué? Tómate ¿Qué no es esto? ¿Qué cagada? ¿Qué será eso? Esa huevada Que venga otro Y lo mato Chucha es esto ¿Qué chucha es esto? Ah me disparan por atrás Maldita sea Me muero Eso puede ir muy a saco Eso puede ir muy a saco tío Disculpadme si no comento Que está muy Me concentro mucho A ver Vamos a comentar A ver Vamos a por acá Cuidado 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 Por favor ¿Este es enemigo? Ah ya pensé que me quería Cuchillar a la rata Tenía miedo Tengo que ser Primer jugador Casi fallo Todas las balas Tiremos otra vez Mi avioncito Vamos No sé qué es eso Acabo de matar Guau 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 Ay dios Es enemigo No es amigo Tranquilo Dios Vamos Se carga amigo Vamos Quiero sacar otra vez El fuego muchacho Tranquilo Tranquilo No dispares Maldita sea Me equivoco Me voy Me voy Vale Tío me están destrozando Muévete Muévete Anda, anda, anda Mátalo Muerto Me quería disparar Va, Sofía Ahora P Tengo ocho balas ¿Qué haré con ocho balas? Muchachos Nada, creo Con ocho balas no hago nada Tengo miedo No hay arma No hay arma No hay arma Tío ¿Qué hacemos? Que venga Que venga Que venga No hay arma No, imposible Ya no había arma ¿Qué voy a hacer muchacho? Pero estoy reventando A ver Si otro está reventando Más que yo Ya le digo Lolito FDF Porque si no Muévete Boludo Tengo ganas de estornudar Maldita sea No moras por eso Disculpadme Estoy alérgico Muchacho No, no, no Si vengo por acá Voy a morir muy rápido Mejor por acá ¿Dónde hay gente, tío? Está por acá No, la gente ¡Ahora P! ¡Ahora! ¡Para tu casa, ratas! Campeándome ahí ¡Uy, Dios! Vamos Ojo El fuego El fuego El fuego ¡Qué mate, maldito! ¡Ay, Dios! ¡Qué mate, maldito! ¡Ahora P! ¡No me viva, mato! ¡Ojo, madre mía! ¡Madre mía, madre mía! Estoy sacando el men El estoy sacando Acá, acá, acá ¡Vamos! ¿Tengo esto? No lo tengo Me estoy flipando ya un poquito ¿Cómo no le he dado, tío? Está su cabecita ahí Y mata, lo dirían Vamos Vamos, madre mía Que soy el mejor jugador De este mundo Ya, ya, ya Espera Tranquilo, tranquilo Tío, ¿de dónde? Saca, saca, saca No, también Ahí viene, ahí viene Ahí viene Lo espero ¡No! ¿Qué pasó? Dije, si me la guió algo ¡Cincuenta, treinta! ¡Vamos! ¿De quién es esta cámara? Es por Store Pero, ¿por qué de mí no? Y a Adrián me doy No, claro Se mató a veinte mil personas Y a Adrián No le hace Vamos a ver cuánto hemos matado A ver No me sale A ver, por favor Cargad Estoy alergiquísimo Muchachos, disculpadme Primero, sí o sí Primero, Adrián No tengo ni idea cuántas muertes Pero habré hecho como cien muertes Muchachos Como verán Hemos reventado De una manera flipante Uy, no Era para verlo Racha He sacado veinte mil rachas Muchachos A ver qué tengo por acá Es bueno que al principio Podemos mejorar bastantes cositas Esto viene Ay, Dios mío, tío Estoy muy malísimo A ver ¿Esto qué es? Culeta No tengo ni maldita idea Pero lo ponemos Disculpadme, muchachos Madre mía ¿Qué tengo? Hay acá Ya Bueno, este es todo el vídeo Espero que os haya gustado Y espero que sí Y sí Creo que ha estado interesante el juego Dejad su like y una suscripción A ver si le gustó el juego Ah, disculpadme Estoy muy mal Y Dentro vídeo Adiós, muchachos Y sí C D D D D